Discutir este sistema según los valores del parámetro A Bueno, ¿cómo se discute esto? ¿O qué se hace para discutirlo? Ya sabemos que según el teorema de Rouchet-Frobenius Si el rango de A es igual que el rango de A' E igual que el número de incógnitas Es un sistema compatible determinado Si el rango de A es igual que el rango de A' Pero menor que el número de incógnitas Tengo un sistema compatible indeterminado Y si el rango de A es distinto, menor Que el rango de A' es un sistema incompatible Entonces voy a ver qué es A y qué es A' A es A-3 0 4 1 0 0-2 Menos 1 A 2 Y A' es eso Más la columna 2-1A ¿Vale? Entonces, primer paso Calcular el determinante de A Y ahora veremos por qué Esto es 0, esto es 0, esto es 4A, 0 Más 2A Por A-3 0 Vamos a repasarlo El determinante de A es 4A Que es 2A cuadrado Menos 2A Vamos a ver ¿Qué pasa si el rango, si el determinante es 0? Si el determinante es 0 ¿Qué pasa? Que el rango de A ya no va a ser 3 ¿Vale? Pero mientras el rango sea distinto de 0 Digo el determinante, el rango va a ser 3 Entonces Resuelvo esta ecuación Lo igualo a 0 Esto es 2A Por A-1 Igual a 0 Y me quedan dos soluciones A igual a 1 Y A y sub igual a menos 1 Digo A0 Ahora, ¿qué hago con esto? ¿Me lo como o qué? Bueno, esto ya me da una primera condición Para el sistema Que es que Si A Es distinto de 1 Y A es distinto de 0 Entonces El rango de A es 3 Porque el determinante este es distinto de 0 ¿Vale? Pero como A está contenida dentro de A' Si el rango de A es 3 El rango de A' también es 3 Es igual al rango de A' Y además Igual al número de incógnitas Así que si ocurre esto Es un sistema compatible determinado Donde A sea distinto de 0 Y A distinto de 1 Me da un sistema compatible determinado Y ahora te suelen decir Que lo estudies Para los casos En los que no es nada de eso A lo que voy Y ahora digo Vamos a ver Si A vale 0 Voy a ver cómo es el sistema Si A vale 0 Me queda Menos 3 0 4 2 1 0 Menos 2 Menos 1 Menos 1 0 2 0 Y yo ya sé cómo es este sistema Nada más verlo Sé cómo es Tú dirás Tú dirás Cómo 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 lo sabes Si le cambio el signo A la de abajo Me queda Menos 3 0 4 2 1 0 Menos 2 Menos 1 Y 1 0 Menos 2 Menos 0 Que es 0 Fíjate que hay Dos filas iguales Pero que no dan el mismo número Eso no puede ser Si no me diera cuenta Podría Hacerlo por Gauss Podría hacer los determinantes Pero es mucho más largo Podría restarla Si me quedaría Esto ¿Vale? Y esto es que es un sistema Incompatible ¿Por qué? Porque si A Es igual a 0 El rango de A Es 2 Pero El rango de A' Es 3 El rango de A' Es 3 Porque si yo pongo esta columna aquí El determinante este me da distinto de 0 Sin embargo El determinante de esto Ya he demostrado antes Que me da 0 Y como son distintas Sistema Incompatible Lo puedo hacer por determinantes O lo puedo ver Si lo veo Me ahorro un trabajo Y ahora El otro caso Es que A vale 1 ¿Tú te estás enterando de esto o no? Mañana te pongo un examen Que mañana te pongo un examen de esto Si A vale 1 Queda Queda Menos 2 Cero Cuatro Dos Uno Cero Menos dos Menos uno Y aquí yo no veo Así A primera vista Si es Compatible Determinado O incompatible ¿Qué hago? Lo hago por Gauss Que me va a salir baratito En vez de lo determinante ¿Eh? Lo voy a hacer por Gauss A ver Voy a cambiar Esta fila La voy a poner primera 1, 0 Menos dos Menos uno Luego voy a poner esta Menos uno Uno dos Uno Y luego Menos dos Cero cuatro Dos Por Gauss Ahora tendré que quitar Esto sumando La primera Se queda igual Y la segunda es Esto más esto Cero Esto más esto Uno Esto más esto Cero Y esto más esto Cero Y esta sería Dos por esta Más esta Dos por cero Más cero Cero Dos por menos dos Menos cuatro Más cuatro Cero Y dos por menos uno Menos dos Más dos Cero Como queda una fila Todos ceros Si A es igual a uno Me queda Que el rango de A Es igual a dos Y el rango de A' También es dos Como es menor Que el número de incógnitas Que es tres Que es tres Es un sistema Compatible Indeterminado Y ahora Para terminarlo ya Puedo resolverlo ¿Vale? Voy a poner Esto sería X menos dos Z igual a menos uno Y Y Igual a cero Z es el parámetro Pongo que Z es igual a lambda Y me queda Que X es igual A Dos lambda más uno Y que Y Me da cero Y esa sería La solución Fíjate tú Que cosa más linda É Y